Y digo que recién me demoré en venir aquí porque tuve una llamada telefónica que fue del subsecretario de Educación y del ministro Sibioni que le dije lo que estábamos haciendo hoy y mandó saludos para todos. El próximo día va a andar por acá porque me anunció llegada de algo que le había pedido ya hace rato cuando habíamos hecho la inauguración de la técnica le había pedido tecnología para las escuelas y no solamente que me manda eso sino que me manda 80.000 pesos para 10 escuelas o sea 800.000 pesos para 10 escuelas públicas de Capitán Sarmiento para hacer cualquier tipo de ampliación, refacción o todo lo que le hagan falta a las escuelas. Y para la escuela técnica va a haber un apoyo muy fuerte para la escuela técnica de Capitán Sarmiento para aún más equipamiento y más tecnología y mejor edificio. Dicho por el señor ministro y por el subsecretario de Educación de la Nación que estamos trabajando en ese tema con ellos en combinación también con provincia y digo esto porque hace un rastro se reía y dice ¿sabes lo que pasa chiquito? A mí me dicen chiquito en la jerga política los ministros, la presidenta, el gobernador, todos me dicen chiquito y me dicen ¿sabes lo que pasa chiquito? Que nosotros no somos frustrados como los radicales y somos peronistas, entonces no decimos pero hacemos. Y en cambio los radicales frustrados que vienen de otro lado como acá en Capitán Sarmiento hay un candidato a intendente que fue radical concejal y que quiere ser intendente acá se invoca nombre y ensucia nombre de otras personas para decir que él consigue cosas. Cuando estas cosas que vienen del Ministerio de Educación de la Nación lo tramité yo cuando él tal vez no había nacido o era un corrego, matón después de grande. A mí me conocen aquí, pues yo soy nacido en Capitán Sarmiento hace 69 años, aquí en Capitán Sarmiento. Otros vienen de afuera, quieren ocupar lugares que no les corresponde y hay que saber y investigar de a dónde vinieron y por qué vinieron a Capitán Sarmiento. Esto quería aclararlo por un problema que suscitó en estos días. Y me refiero directamente al señor Leguizamón. Si se le puede decir señor, por empezar.